Solo los muertos apestan así. La estrella está cerca. La estrella está cerca. La estrella está cerca. ¡Quémalos antes de que vuelvan a alzarse! Los Takarum han caído en desgracia. Lía, ¿verdad? Ranfor me ha dicho que sobreviviste al impacto de la estrella. Sí, pero mi tío de Carcaín acabó en las profundidades de la vieja catedral. Lo busqué, pero los muertos ya empezaban a revivir. Volví para reunir a la milicia, pero... ¡Cuidado, los heridos se transforman! Ahora tengo más control. Esto acabará con el negocio. Llevamos ya seis días asediados. El tío de Carcaín sigue en paradero desconocido. El capitán Ranfor y los demás están perdiendo la esperanza. Les digo que no pierdan la fe. Pero si no llegan refuerzos pronto... Los muertos acabarán con nosotros si no hacemos algo. Yo les daré caza. Y tu ciudad volverá a estar a salvo. Gracias. Habla con el capitán Ranfor en la puerta. Te dirá lo que hay que hacer. Salieron 16 milicianos. Solo Ranfor regresó. ¿Qué puedo hacer para ayudaros contra los muertos? Admiro tu valor. Pero los muertos masacraron al capitán Dalton y a la milicia. Soy el único superviviente. No te preocupes. Yo vengaré sus muertes. Bien. Te he visto luchar. Ataca a las Madres Desgraciadas y a su reina. Son las que vomitan esos... horrores. ¡Están atacando las barricadas! ¡Mira! Es una de las Madres Desgraciadas. Hay más en la Ruinas siguiendo el camino. Yo, Deckard Cain, he pasado muchos años viajando y escribiendo sobre las criaturas más extrañas de nuestro mundo. Pero la visión de las Madres Desgraciadas aún me perturba. Antes, eran las doncellas de la reina Asila. Pero la magia abyecta las transformó. Ahora, devoran cadáveres y después los regurgitan como muertos vivientes. No son adultos todavía. Debe de haber un nido cerca. Ya habéis tenido suficiente. No tengo suficiente odio. No tengo nada más. ¡Suscríbete! 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 Gracias por tu ayuda. ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío. Hace bien. Yo misma la ayudaré a encontrarlo.